No sé por qué ese hombre me llamó tanto la atención. Pensé que nunca podría olvidar una cara tan deslizada. A Borges siempre le interesó el cine policial. En este libro de Edgardo Kosarinsky, Borges y el cine, pasa revista a todos los artículos que él escribió entre 1931 y 1944 sobre cine en la revista Sur. Y ahí se nota el interés por el policial. Sobre todo, le gustaban las películas de gángster de comienzos del sonoro, donde él veía un refugio último para la épica. Además, en el libro de Kosarinsky están los argumentos que Borges escribió, solo o acompañado para el cine, que la mayoría no se filmaron, y además las adaptaciones que se hicieron de varias de sus obras. Esta, Días de Odio, la primera película de Torre Nilsson de 1954, está inspirada en Emma Zunz, su memorable relato. No es imposible, Juan, tú eres inocente. Todo está en contra de mí, Zara. Nadie creería que el ladrón es ese canalla de Plezner. Podríamos haber vivido siempre en esta casa. Si pudiera encontrar ese prestamista, estoy seguro que no es más que un instrumento de Plezner. Emma. Papá, vos no sos lo que dices. No te vayas. No, querida, no. Tu padre no es un ladrón. El ladrón se llama Plezner, pero solo ustedes podrán creerlo. ¿Qué es esto? Una llave que había perdido. Pero este no es mi llavero. Un rombo. El rombo es... En la vuelta y la brújula es el que indica dónde se va a cometer el último asesinato, que es el asesinato del detective. La flauta. ¿Quién me puso esto acá? ¡La brújula! Ya sé. Doris. Doris. ¿Dónde está el teléfono del anticuario? En la agenda, Juan. W de Winston. Ah, sí. Acá. A ver. Winston, acá está. Y ahora la puerta. Usted, entretengalos. Yo, mientras tanto, voy a hablar del anticuario. Venga, ¿qué está pasando? ¡La brújula! Ahora le explico. La hija de Winston estaba cansada de que su padre me diera la plata para pagar su sueldo, Doris. Un sueldo que hubiera querido cobrar ella misma. Por eso, el día que fui a ver a Winston, su hija tuvo una idea para incriminarme. Puso la brújula en mi bolsillo y se llevó mis llaves. Después, plantó las pistas para mantenerme ocupado y llamó a la policía. Como en el caso de la muerte y la brújula, el investigador terminó siendo la víctima. Listo. Hablé con Winston. Retiró los cargos y pide perdón en nombre de su hija. ¡Qué grande! Y además le manda esto. ¿Qué es esto? Los honorarios por el caso resuelto. Que me los quedo a cuenta de mis sueldos atrasados. Gracias, Juan. Gracias. ¡Gracias! Juré tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un heresiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería. Jorge Luis Borges, La muerte y la brújula. 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 Gracias por ver el video